El Sindicato de Enfermeras ha advertido de la escasez de recursos de enfermería en la urgencia del Hospital de Úbeda. En los últimos años se ha ampliado el número de médicos de urgencia en este hospital, por el contrario, el número de enfermeras se ha mantenido igual desde hace más de 10 años. Esta desigualdad provoca un aumento de las cargas de trabajo para la enfermera, con el añadido de que el envejecimiento de la población y la alta demanda en los servicios de urgencia generan más carga de trabajo para la enfermería. Es por eso que se exige el aumento de la enfermera por turno y día para garantizar una atención en urgencias adecuada.